En una de las principales intersecciones del barrio Altagracia, un carro terminó volcado luego de ser embestido por otro vehículo, a cuyo conductor le importó poco lo que había provocado y sin pensarlo dos veces se dio a la fuga. Afortunadamente las tres personas que iban dentro del carro resultaron ilesas y solo con el susto de sus vidas. La conductora del vehículo volcado relataba que circulaba con completa normalidad con dirección este a oeste y que viajaba en compañía de su esposo y su hija ya rumbo a su casa. Preciso momento en el que un vehículo de color rojo que al parecer trataba de aventajarlos, los terminó embistiendo en una de las esquinas traseras del pequeño auto, provocando que este se diera vuelta y realizara varios giros antes de detener su marcha. Consciente de lo que había realizado, se detuvo y pasado al menos cinco segundos aceleró para no hacerse responsable de lo que había provocado. Unos motociclistas que iban pasando y presenciaron todo lo sucedido, se dispusieron a darle persecución al responsable de este accidente, yéndolo a detener en los alrededores del mercado israelevites, donde al parecer pretendía seguir consumiendo licor, pues supuestamente conducía en completo estado de ebriedad. Este de inmediato fue remitido a la delegación 3 de policía, donde fue puesto en detención en lo que acaban las investigaciones del accidente que los señalan de haber provocado. Los perjudicados estaban a la espera de una grúa para poder remolcar la chatarra en lo que quedó convertido el carro, y posterior se dirigirían a la estación policial para interponer la formal denuncia en contra del hombre que los dejó a su suerte tras haber provocado que se volcaran.